¡Ay, que va a venir! ¡Ay, que va a venir otra vez! ¡Míralo! ¡Qué simpático, eh! ¿Qué ves que no hace nada? ¡Que sube! ¡Ya viene a por ti! ¡Joder! ¡Venga, baja! ¡La mierda! ¡Ahora sí que se ha asustado, eh! ¡Mira, te ha cogido una piedra! ¡Cuidado que viene a por ti ahora, eh! ¡Ah, no! ¡Viene a por mí! ¡Viene a por mí! ¡Tío, déjame en paz ya! ¡A mi pamba! ¡A vera! ¡Chau! ¡No, no estoy en paz!